y piñera mira piñera de partida aunque digan que no y que es mentira va a privatizar todo espérate 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 no sé si eso lo sabemos pero espérate piñera esto va al aire está ahí grabando no importa jugoso 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 no tenemos ideas políticas las copinas de partidas en este video son exclusiva responsabilidad de quienes lo hacen y el que no le gusta es como el que lee y el que no le gusta ahí tiene puta no salió el spray puta el spray culiao no salió el spray ya se me acabó el spray ya suman al ascensor chiquillas bueno ahí conversen de política del churru piñera canción de espera bueno y el spray que piensa la chica oye cachate que tienen un porciento de diferencia no más sí brígides pero corran 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 no se detengan chururururu la canción los amiguitos de la cara también hablan todos participan es que me estoy haciendo algo muy atrás randy randy que pasó sigue corriendo siga corriendo Rangie oh, juzgo sigamos, sigamos, sigamos zombie cumbia, zombie cumbia, muerase me va a bajar o no? si, bajemos, cuidao, me hagan un hunter arriba oh, que me hagan un hunter ay, Rangie ayuda ay, dobi, ay, dobi ponla que aquí me vomitó un bomber más destino ya, corre chica, tírate al ojo eh, Pau, tírate tírate al ojo tengo miedo, me quedo a salvador eh, yo te lo he robado, oh, no tengo mojillo Pau, 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 espérate que yo le apuro, pero primero maté a mano en mano que diga que te pago ah, ya, Dino lo voy a apurar oh, puta ya, sigamos, sigamos, sigamos no lo quemo ahí atrás thank you, guy no lo quemo atrás, cabro canción de chururú es muy buena esta canción de los mercenarios avancemos armado pao pao, ah ah qué onda que están allá atrás chiquillas oh se necesara un tanque, ahí está dónde, dónde , conche tomada tengo que esquivar al tanque venga para acá chiquilla, no puedo enfrentarme hasta aquí solo como esta ahí Ranji? no, no se murió gracias oh, que mal murió claro, para que estamos con ustedes si tú querrías que yo muriera chan no mal, se nos ia no, no se nos ia aquí hay un botiquín por encima y, Pau, no te quedes tan atrás si no, oye, ¿sabes quién? la canción se escucha abajo ¿la canción? ¿la escucháis bajita? es que yo no escucho nada no escucho nada ¿ahí escucháis? si ahí se escucha sigamos por acá o por acá justo ahí lo reventé atacarlo, atacarlo cogerlo, cogerlo cogerlo, cogerlo ahí la ranger está muertita ya la vamos a revivir oh, le disparaste me disparaste me disparaste la espalda de gracia oh, me disparaste la espalda de gracia la power ranger ranger, mira, desactiva el micrófono abierto ranger, mira, anda a opciones del juego ya, ya, opciones, audio y donde dice audio y hay una cuestión de presionar el botón para el micrófono tiene un montón, tiene un montón de cosas ¿qué cosa? anda a opciones audio ya y pone activar voz en esta partida no, dice estilo de comunicación por voz, pulsar para hablar pon eso armado pulsar para hablar ya ya, dale ahora sí creo que por eso se escucha como un ya, vamos Gina, ¿por qué no me escuchas por ahí? oh, chill ya, ahora me voy a curar prepare oh, mano del mic flayte, bulleado eh, flayte, es normal te parece flayte ya ya hume, en serio hume 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 se reventan reflejos, reflejos oh, que el mao, ahí hay un botiquín ¿en serio? no, 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 mentira ¿por qué te fumaste, Rangie? chiquillo, chiquillo ¿qué y abajo? ¿qué onda? oh, pero aquí no has visto, ¿no? oh, qué rata baja en perro oh, corre oh, corre hay algo que no me ha dejado estar eh, se le hagan un montón de zombies aguanta Rangie sí, hay una witch hay una witch ¿viste? si me dije sí, ahí está la witch apague la luz ah, me quiero tirar acá abajo ay creo que la witch está acá abajo más que un chico más sorry, sorry, sorry le llegó la witch en un poco oh, la witch está abajo sí ¿te va apague la bruza entonces o no? sí, apague la bruza la bruza está por ahí córgale oh, está ahí y la apago, ahí viene ¿cuál es chica linca? ¿te curó? ¿te curó? ¿te curó ¡Aquí que más te chica, ¿tienes? ¡Cuidado! ¡Parte! ¡Bien! ¡Epermen! ¡Quiero curar! ¡Gracias por tu! ¡Ooooh! ¡Apura, Bastien! Me equivocé de botón ¡Beech! ¡Ey! ¡Entre, entre, entre! ¡Rápido, rápido! ¡No, aquí no! ¡Bow, Bow, entra! ¡Bow, toma! ¡Espérate! ¡Ahí, Bow, más fácil es! Espérate, ¿por qué no me sale la E? ¡Cúrate! ¡Ahí está! ¡Estoy asustado, estoy asustado! ¡La puerta, la puerta! ¡Ya, voy a correr! ¡Está lleno! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Descrítame! ¡Ehhh! ¡Uhhh! ¡Está cerca! ¿Quién está cerca? ¡Están aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Están aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están aquí, LOL! ¡Tú voy a estar aquí! ¡Uhh! ¡Pero estoy, un Scepter! ¡A ver, esta! ¡Eh, Kachike, Flight! ¡Oh, asustada, wey! ¡Oh, asustada, wey! ¡Siempre, lo siento, lo siento! ¡Mete sin balas! sigamos, sigamos hay que ya, ya, subo a la escalera vamos, vamos, subo a la escalera ya que es sin bala wey fueron, ¡voy! los hospitales Bambu... 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 LOL pero pita el cuantos hoy dicen que voy super lento, voy a agarrar porque corran y chao vamos Nani ¡Nani, un tanque, un tanque, un tanque Me la tuve, Carlos. Yo soy pesa. ¿Cómo se fue? ¿La vimos? La hicimos. Bueno, cargando un poco la etapa. Cargando. 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 ¡Punche tu madre! Que es como se me cerró. Ya, renovando la partida. Juego de mierda. Ya. Mira, mira. Aquí hay un guan en bata que se le ve el pot. Ah, guan. Ah, me había cachado también el guan. Ah, guan. Lo bueno es que se le ve el poto. Bastante LOL. Para que vean que no está ahí. Ahí está. Mira aquí, aquí. Aquí, mira, mira, aquí. Aquí, mira, mira. Aquí hay un guan que se le ve el poto. Se emocionaron, se emocionaron. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira acá, mira acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, sigamos, sigamos, sigamos. Acuérdeme de cerrar las puertas. Boom, boom, pam, pam. Splash. Splash, splash. Splash, splash. Boom. Escúchalo. Te dio un laguetazo. Oh, la hueana, la hueana. Oh, saltaron. Oh, no, 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 no. Dale. Oh, qué mal estás. Ya, sí, ya pasó bien. ¡Pero qué mierda! ¿Qué pasa? Pinchas. Sorry. Oye, Carolina. Ando tal diez, ando tal diez. Oh, el tercero le dijo esto en la nalga. Oh, bueno. En la nalguita. En la nalguita. A ver, ¿qué hay acá? En la nalguita. Y acá frecuentemente sale un hump. Uy, ¿cómo llegan?